Chicos, chicos, y así es como les estamos enviando diamantes a muchísimos suscriptores Simplemente dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y comenten su ID Es tan fácil, yo les estoy mandando de 500 a 1500 diamantes Así que chicos, todo el mundo a suscribirse, activar la campanita, dejar su like y comentar su ID Les estamos enviando ya diamantitos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un nuevo videito, chicos Y yo sé, yo sé, yo sé que es bastante, pero bastante raro volverme a escuchar, chicos Y déjenme decirles que básicamente, ajá, así como lo están escuchando He regresado y yo sé que he estado desaparecido, chicos Y es que me enfermé un poco feo, me enfermé un poquito, literalmente mal Así que chiquitines, ya estoy de vuelta, ya estoy al 100% Y básicamente, chicos, como pueden ver y como podemos regresar con su famosa sección Nuevo código para el día de hoy, 3 de Julio Chicos, Julio, ¿ah? ¿Qué dijeron? No 3 de Agosto, chicos Pues bien, básicamente ustedes ya saben cómo funciona esta sección Primero que nada, chicos, quiero que ustedes dejen una épica meta de 999 likes en este video Por el regreso del tío Willy, ¿ok? Así que chicos, luego de esto, acá abajito en la descripción Yo les voy a dejar 3 links, el primer link los va a dirigir a este apartado que se llama ¿Quieres obtener un nuevo pase elite? Pues bien, chicos, lo único que ustedes tienen que hacer simplemente va a ser bajar Y se van a poder optar con 3 botones El cual, el primero dice código de hoy, el segundo dice código en vivo Y el tercero código por canjear aún A nosotros, como nos interesa literalmente este botón Pues literalmente le vamos a dar click Y una vez después de haberle dado click Vamos a simplemente bajar y acá vamos a obtener el código Acá pueden ver que yo lo tengo acá Pues lo vamos a tapar en este video para que no lo obtengan así tan rápido Vayan a esta página, el primer link que está acá abajito en la descripción Los va a llevar a este apartado Así que chiquitines, literalmente este es el nuevo código del día de hoy 3 de agosto Así que chicos, sí, así como lo están escuchando Literalmente eso sería todo Chiquitines, no tienen que hacer nada más Ya saben, 599 likes en este video Chicos, por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye Chau 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 ¡Suscríbete!